Y le quieren crear una empresa entregándole a un privado que solo pone 538 millones de pesos para que obtenga 3.000 millones de pesos en un año. Eso es de cada... Sube en Telón. Bienvenidos. Decir lo siguiente. Las facultades que entregamos al alcalde por el Consejo Municipal creemos, mantenemos y ratificamos que ha sido equivocado y que políticamente es el honorario del Consejo quien tiene la posibilidad de hacer control no puede seguir obteniendo facultades al alcalde para que liquide, cree, modifique e inclusive concesión de empresas de orden municipal. Hoy lo que se pretende hacer con el Instituto de Movilidad rechazamos completamente que se pase a hacer una Secretaría de Movilidad se debe mantener con presupuesto propio, con la economía administrativa, el Instituto de Movilidad porque cuenta con toda la planta de personal, con toda la idoneidad y la capacidad para ejercer un proceso tan importante como es la garantía de la movilidad en el municipio de Pereira. No queremos que lo correde. Se liquide. Creemos que por el contrario hay que fortalecer esta entidad para que haya espacios de cultura, de corte, de recreación y que sea el municipio quien lo maneje y que sea con recursos del municipio para que esos espacios sean para el pueblo a bajo costo y con garantías reales para el deporte de la cultura sobre todo hoy que con el proceso de COVID pues estamos subiendo procesos de salud mental delicados en nuestras familias y lógicamente en el pueblo perirano y en el pueblo colombiano. Frente al tema de lo que se pretende hacer con liquidear la empresa una empresa que ha sido pública una empresa con la que han negociado históricamente el municipio de Pereira y las diferentes alcaldías una empresa que hoy está dando rentabilidad una empresa que hoy le está entregando rendimientos al municipio que ya tiene casi solucionado su pasivo pensional que por el contrario hay que fortalecer y lo que pretende la alcaldía es crear otra nueva empresa de servicios públicos para que presten servicio a un nuevo público habiendo ya dos empresas una, la empresa de Pereira donde el municipio es dueño con el 51% y puede prestarlo a través de esa empresa y con el 51% fortalecer la prestación de un nuevo público modernizar el nuevo público y allí porque miren esta cifra, el consejo el nuevo público entrega cerca de 18 mil millones de pesos donde se pagan 11 mil millones de pesos en facturación de energía donde cerca de 1.200 millones se dan en el proceso de interventoría y donde seguramente la rentabilidad anual es más de entre 2.800 y 3 millones de pesos y le quieren crear una empresa entregándole a un privado que solo pone 538 millones de pesos para que obtenga 3.000 millones de pesos en un año eso es de cara a la ciudad queremos que el proceso de organización se discuta con las organizaciones sindicales que se discuta en el Consejo Municipal que nos permitan participar y decir por qué creemos las organizaciones sindicales y por qué simple agendas Pereira está tan vinculado a este proceso porque aquí estamos defendiendo el patrimonio público y tenemos estudios donde los hemos hecho con presupuesto propio donde decimos que la empresa de aseo es viable y queremos que nos escuche el Consejo que nos escuche la Asamblea y a todos los sindicatos que hoy estamos nos permitan un espacio de debate porque queremos hacer parte de ese proceso rechazamos el proceso de modernización creemos que no se debe liquidar concesionar acabar ni crear nuevas empresas y por el contrario que fortalecerá el trabajo en el municipio y por último decir lo siguiente aquí el alcalde responsable con el alumbrado público ojo con esto porque en el año 2019 y 2020 dejó de operar y no quiso entregar el contrato a tiempo en las tarifas nos cobró en mi componente de operación administración, operación y mantenimiento nos lo cobró y tiene dividendos de cerca de 9 mil millones de pesos que seguramente se lo pretende entregar a la empresa que va a crear ¿cierto? para que con 538 millones de pesos vengan a hacer negocio entregan 9 mil cuando las inversiones que hay que hacer están pasadas en 40 mil millones de pesos inversiones que simplemente lo que dirige hacer el señor alcalde es ir a la banca que se pagan solitas en 3 años la modernización se paga sola porque cuando se modernice las luminarias aquí en el municipio de Pereira seguramente habrá que pagar menos en la facturación de energía habrá que pagar menos en la operación de mantenimiento y con esa plata seguramente se va a pagar el recurso que se invierte creemos que tenemos empresas para que preste eso y hay que decirle honorables consejales el control político tiene que ser efectivo y de cara a la ciudadanía los votantes que pusieron la confianza necesitan que esa confianza sea depositada en nosotros nuevamente y que la agenda del patrimonio público no permita que otra vez pase lo que pasó con otras empresas del sector donde hoy nos tratan no como usuarios sino como clientes donde se mercantiliza el servicio público y donde hoy somos nosotros como enriquecidos el capital frío es lo que tenemos que decir como centraentes y por último decir vamos a enfrentar un proceso de negociación colectiva queremos que se respete la negociación colectiva de centraentes en las empresas de aguas y aguas de aso de pereida y de nativa de orilla y pedimos que no vaya a faltar al respeto a este resumen como lo está haciendo hoy con los sindicatos que hoy se han quedado aquí y exigimos respeto y llamamos al control político de la ciudadanía a que trabajemos juntos por una pereida mejor por una pereida diferente donde aquí no prevalezca el interés particular sin ver la interdita buenos días para todos muchas gracias por su presencia ya que esto es de suma importancia los temas que nos abocan el día de hoy que les habla por fin es la gente que está el presidente Sintraero uno de los sindicatos en el municipio que hace parte de la Secretaría de Educación Municipal traemos un inconformismo desde el año posbido del año pasado con la administración debido a que después del 27 de septiembre de haber comenzado a la mesa de negociación la alcaldía o la administración como tal se ha dejado a llevar a la administración los acuerdos con los cuales llegamos todos los sindicatos en su momento pero aparte de eso sentimos una persecución laboral y sindical a través de la misma administración dado que el señor Alcaldes ha sido una persona supremamente velazia a tener un diálogo directo por los presidentes de los sindicatos con las juntas directivas vemos una persecución enorme con nuestros compañeros de trabajo incluyendo los de servicios generales los celadores a los cuales por medio de personas que tienen pues manejan la secretaría vienen haciendo disminución de sus ingresos mensuales mensuales y quitándoles las horas exas los protocolos los festivos que esto hace parte pues de de su vida para lograr que se mejora su calidad de vida y un derecho natural que nos hemos ganado en esta mesa de negociación otro punto muy importante es que es supremamente desgastante el proceso que vimos el año pasado en la mesa de negociación y que hoy 28 de enero todavía no se ha firmado ese documento ¿cierto? realizado y terminado el 27 de septiembre y estamos a un mes de empezar nuevamente una mesa de negociación sin ninguna garantía por parte de la administración municipal pero no obstante a eso estamos supremamente preocupados con las diferentes actuaciones que tiene nuestra administración las diferentes secretarías y que a través de ellos están hablando de una modernización en el municipio y no podemos ser extraños a este tema cuando sabemos de que a través de estas modernizaciones ha estado en la hoja de las empresas que son parte y nombre de nuestra ciudad entonces esa es nuestra parte de la ciudadanía de los sindicatos de los empleados de ustedes como periodistas que son nuestra mano derecha aquí en estos procesos que son los que llevan esta noticia la que nos da para que nos entren de la problemática de la pandemia tan grande que se nos avecina en el municipio que venía muchas gracias compañeros y de bueno se vienen mis colegas el resto de la observación muchas gracias bueno muy buenos días el nombre Jairo Bonde representó al personal administrativo de educación presidente de la organización unicaxi internal y hoy estamos en este ejercicio asocio con todos nuestros compañeros líderes de los sindicatos que tienen que ver con el ejercicio de la administración municipal alcancía de Perret entonces en esa parte yo me quiero concentrar un poco y es en ese vía cruces que están viviendo todo el personal administrativo de educación a la vez de la postura la conducta la forma en que la administración se comporta con este personal yo pienso que al personal administrativo tanto de la planta central como de las instituciones educativas del municipio de Pereira la están pasando muy de manera muy ambiciosa es un momento muy malo para ellos pues se nota para nosotros los sindicatos un abandono una desidia porque no decirle es una planta que no la están coordinando directamente desde el ejercicio de la Secretaría de Educación sino que se la han entregado como un sobrado o algo así a los rectores quienes en su mal proceder a raíz de una mala formación una inexperiencia en el manejo del talento humano viene haciendo muchas cosas lamentables para este personal entonces una de las situaciones que para nosotros es quejosa es ese abandono del personal en sus colegios a manos de los rectores que muchos de ellos desconocen tanto la norma como los procedimientos que se deben hacer con este personal hay una pérdida eso sí lo exponemos acá hay una pérdida en el manejo del recurso humano entre los rectores y la Secretaría de Educación y la cabeza de la Dirección de Recursos Humanos y quien haga sus veces o quien haga sus veces nosotros estamos extrañados por la conducta del señor alcalde y de la administración frente a el manejo que está haciendo de los recursos del sistema general negando la posibilidad a nuestros trabajadores de que vía con financiación vía financiación del sistema de participaciones los los compañeros administrativos de los colegios subran subran una reducción que será con nosotros digamos que no aplicaría pero que la administración quiere hacerlo vía quitarle sus horas estas sus pagos por un tiempo adicional por restar el servicio por necesidad del servicio discúlpeme entonces ese es un llamado a la atención sabiendo que son recursos de la nación el municipio se preocupa por ahorrar en la nación los recursos y por supuesto vía contratación su planta personal administrativo no le permite digamos ganar un recurso adicional y por qué no decir ataca a nuestros senadores y no les quita las horas eso hay que denunciarlo eso me parece una actitud muy lamentable tenemos todos los problemas en la nación que tiene más problemas hoy en día en el manejo de la planta de personal es una planta de personal que está está corroída por muchas situaciones que vienen de tiempo atrás pero que esta administración no le está pagando horas ejemplo tenemos administrativos que desempeñan las mismas funciones tienen el mismo grado pero tienen diferentes de este salario eso es violador inclusive de la ley en Colombia y no se ha podido con esta administración llegar a esa corrección de esa planta de personal provisional nosotros vemos como la administración también es un punto importante cuelga o permite que se genere o se viste un concurso de carrera para el personal provisional conociendo nosotros de antemano algunas situaciones que posiblemente llevaran a jugar ese concurso estamos los sindicatos interesadísimos en lograrlo porque hay una posible hay una posible violación del procedimiento cuando nosotros observamos que hay unas plazas que no se sacaron al concurso que alteran un manual de funciones y que no le permiten al administrativo esto es delicado compañeros es delicado porque no le permite a los compañeros que están en los cargos jugar en las mismas reglas y quiero explicarle un poco cuando el administrativo que está trabajando hoy en día en su cargo va a aspirar un cargo de concurso la experiencia ya no es de la vanada como relacionada al juego manual estas son unas juzgadillas son unas juzgadas que hacen que nuestros administrativos no tengan la posibilidad de jugar el granito con las mismas ganadillas porque nosotros tenemos que decir que estas y otras conductas por parte de Sintrenal y de estos sindicatos que hoy representan los trabajadores hay que comentárselas a la sociedad para que la sociedad entienda que el trabajo el accionar sindical no solamente se basa en conjeturas sino en situaciones que realmente se evidencian cierro mi intervención diciendo que nosotros los sindicatos vamos a hacer lo que haya que hacer lo que esté en nuestras manos con la vía de mar para nosotros lograr que nuestros administrativos en este caso los señales Sintrenal logren ¿por qué no? ¿por qué no? tener un trabajo digno un trabajo estable un trabajo con toda la garantía muchas gracias muy buenos días para todos y todas soy Sandra Herrera presidente del sindicato de empleados públicos del municipio de Pereira lo primero que quiero decirles es que de manera histórica estamos reunidos a todos los sindicatos o la gran mayoría de las organizaciones sindicales cuyos asiliados tienen asiento en el municipio de Pereira esto nunca se ha dado yo diría que es la primera vez que de manera histórica estamos reunidos a realizar una denuncia en contra de una administración municipal que no le está dando las garantías laborales a los funcionarios a los servidores públicos del sector central descentralizado e inclusive a nuestros compañeros del sector de educación para el paso de San Pereira tenemos afiliados en el sector recursos propios de la administración central y descentralizado también tenemos afiliados de la Secretaría de Educación Municipal de la Personería de Pereira y del Aeropuerto Internacional Natepano en estos momentos de manera abierta a todas las organizaciones sindicales la primera denuncia que hemos puesto en el contexto local es que no han sido elevados a actos administrativos los acuerdos de las negociaciones colectivas que realizamos con la administración municipal sector recursos propios y sector de educación hasta la fecha en segundo lugar darles a conocer en estos momentos en el tema salarial nuestros funcionarios nuestros servidores públicos y recientemente no nos da a conocer a la ciudadanía porque se está tramitando un proyecto de acuerdo en estos momentos en el Consejo Municipal que fue socializado hace dos días en donde el alcalde solamente propone un incremento salarial de IPC más un punto pero solamente para el nivel asistencial y técnico no tiene en cuenta los buenos niveles de la administración municipal en donde el señor alcalde en el mes de diciembre retiró el proyecto de acuerdo de incremento salarial que proponía solo IPC gracias a las intervenciones de las organizaciones sindicales y gracias al apoyo del Consejo Municipal y gracias a eso de manera justa los contratistas de la administración municipal tuvieron un incremento salarial de cuatro ochenta y cuatro máximo pero nosotros los empleados públicos de planta en estos momentos no hemos reflejado ese mismo incremento salarial para nosotros de una manera justa y digna porque somos una escala salarial de las más bajas de la región con municipios de igual categoría nuestros salarios son más bajos y de inferior categoría inclusive para el caso de ello el municipio de los quebrados funcionarios guaban muchísimo más siendo un municipio de menor categoría ganan mucho más que los empleados públicos del municipio de Perilla adicionalmente le hacemos un llamado a la administración municipal somos una sola planta adelantan procesos de modernización y de reorganización administrativa que no responden de poco a las necesidades y a las situaciones reales de la planta no tenemos incorporado en nuestra planta de manera unificada la planta de cargos del sector educativo el señor alcalde desde hace años venimos reclamando y les venimos entregando información para que realicen los estudios técnicos de cierta esa manipulación y homologación salarial de los empleados del sector de educación renunciada a la hora para el caso de recursos propios también y el sector central tenemos una problemática muy grande en torno a la disminución paulatina que han generado de los recursos destinados al bienestar laboral de los funcionarios públicos a los recursos destinados en medio de una pandemia a todo lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo nuestros funcionarios que le han puesto espejo a la visibilidad de esta pandemia no cuentan con todos los elementos de bioseguridad de protección otorgados por parte de la administración municipal para poder revisar una adecuada prestación del servicio preservando su vida su integridad y las de sus familias en estos momentos tenemos de manera presencial laboral de manera intercultiva durante todos estos 10 meses que llevamos con este tema del COVID-19 tenemos los funcionarios de las comisarías de familia inspecciones de policía bomberos gobierno desarrollo social quienes atienden población vulnerable y en el sector educativo tenemos parados los cerradores los conservos nunca han dejado de custodiar los bienes del municipio de Pérez de las instituciones educativas y muchos de ellos nunca han recibido un elemento de bioseguridad y si lo han recibido ha sido de manera precaria por esto y muchas más situaciones porque le hacemos hasta el llamado al señor alcalde de Pérez en estos momentos para que de manera directa se siente con todos nosotros los representantes de las organizaciones sindicales que no nos dilaten más las citas que nos atiendan absolutamente a todos y que generemos una mesa de trabajo que redunda en el beneficio y en la protección de los derechos laborales de nuestros trabajadores de igual manera hacemos el llamado al consejo de Pérez para que los señores honorables concejales nos abra el espacio y así como lo propusieron en una sesión el 20 de noviembre del año 2020 que iban a generar una comisión accidental para la revisión de las escalas salariales en el municipio de Pérez y no se generaron que no se queden más en propuestas sino que los honorables concejales realmente escuchen y representen ejerciendo su control político a las organizaciones sindicales que representamos y a nuestros atribuados muchas gracias le damos la palabra al compañero Díder Valencia para que pueda hablar del sector educativo y de la planta docente del municipio de Pérez bueno agradecerle a los señores periodistas que han atendido nuestro llamado al día de hoy para que conozcan de de fuente oficial la manera como el alcalde municipal de Pereira Carlos Alberto Maya que es el que administra la planta de personal de la educación y de los servidores públicos porque los sindicatos que estamos acá pertenecen a la planta de personal de servidores públicos del municipio de Pereira y como tal el señor alcalde tiene una obligación de atender y de respetar nuestros derechos y por eso aquí estamos hoy pues obligados por la actitud del alcalde en esta rueda de crenza haciendo las denuncias respectivas como cada uno de los compañeros de los sindicatos han hecho sus denuncias pues nosotros como sindicatos educadores de Risaralda también queremos presentarle a la opinión pública nuestras denuncias cómo se trata cómo inicia el año escolar en el municipio de Pereira en primer lugar tenemos que decir que el alcalde de Pereira y su secretario de educación Leonardo Huerta poco le interesa la educación pública de los niños y los jóvenes que asisten a las escuelas públicas pues no hay un esfuerzo significativo para que se incremente la financiación de la educación y se garantice el estudio en casa de los niños y el trabajo y el trabajo en casa de los maestros en condiciones dignas hoy las escuelas públicas no tienen los recursos necesarios para garantizar una educación de calidad y lo que nosotros podemos observar es que el alcalde municipal está de acuerdo con las decisiones que ha tomado el secretario de educación Leonardo Huerta quien ha presentado su renuncia y se va a desempeñar un cargo a Bogotá y deja en crisis educativa el sector del municipio de Pereira y decimos que lo deja en crisis porque en primer lugar nosotros denunciamos de que el alcalde y el secretario de educación no respeta a los trabajadores de la educación cuando se inició la pandemia el alcalde municipal sin vergüenza señaló a los maestros de que éramos manicuzados porque exigíamos que se trabajara desde casa protegiendo la vida porque en tiempos de pandemia nosotros como organización sindical que luchamos por los derechos humanos defendemos la vida a cualquier precio cueste lo que cueste y no estamos de acuerdo con la posición del secretario de que para garantizar la educación pública los niños tengan que asistir a las escuelas públicas y los maestros tengan que asistir a trabajar en la escuela pública el derecho a la educación señor alcalde secretario de educación se garantiza con mayores recursos económicos con mayor financiación para la educación hay que decir entonces es que la escuela pública de Pereira es una escuela pública de pobre y para pobres y arregló seguido el secretario de educación en tiempos de pandemia cuando debería respetar la estabilidad laboral de los trabajadores de la educación cuando los directivos docentes se encuentran en vacaciones disfrutando de su derecho al descanso el secretario de educación despide una resolución trasladando ocho rectores y nueve coordinadores en una forma inconsulta arbitraria y autoritaria porque la resolución lo que dice finalmente es comuníquese y cúntase como que si los maestros y los directivos docentes no tuviesen derecho a la defensa y a la contradicción y agravado a ello esa decisión arbitraria y autoritaria del secretario de educación lleva a que las comunidades educativas hoy tengan conflictos exigiendo el secretario de educación en otro lado de los de los rectores pero el secretario de educación empresinado en afectar la estabilidad laboral la estabilidad de salud la estabilidad emocional e incluso lo vamos a decir así incluso persiguiendo a los maestros de la tercera edad porque son tres rectores que que están próximos al retiro forzoso han sido trasladados y nosotros decimos que esto es una persecución una presión para que los rectores entonces renuncien a su cargo yo creo señora alcalde y secretario de educación los maestros y los directivos docentes merecemos respeto y hay una actitud de la administración municipal en cabeza del alcalde y del secretario de educación de persecución sindical hoy siete compañeros de la junta directiva del sindicato estamos siendo procesados por control interno en una investigación disciplinaria como los compañeros de la subdirectiva es decir la administración no respeta el derecho a la asociación ni respeta el derecho a a las garantías sindicales que tenemos nosotros los dirigentes que somos los representantes y los voceros de los maestros en el municipio de Perén y nos preocupa finalmente el tema de la alternancia el regreso a clases es una política el regreso a clases en la presencialidad tanto de maestros como de estudiantes que parece ser se va a dar a partir del mes de febrero es una política suicida y genocida porque es exponer a la muerte al contagio a la muerte a los niños y a los maestros cuando hoy debería estar preocupado el señor alcalde y el secretario de educación por proteger la vida de los niños hoy este es el primer municipio que tiene mayores que registra mayores contagios y mayores fallecimientos nosotros como organización sindical hemos dicho primero que el municipio no tiene recursos para garantizar la compra de los elementos de bioseguridad que poco le ha preocupado la infraestructura de la institución educativa que hoy los colegios no tienen mantenimiento que hoy no hay una infraestructura sanitaria que no hay no va a estar la dotación de los elementos mínimos para para tratar de mitigar un contagio de COVID-19 que no va a ser posible en las escuelas y colegios porque lo ha dicho los médicos el comité científico médico los epidemiólogos han planteado de que la escuela es un foco de contagio y le preocupa más a los secretarios de educación y al alcalde municipal le preocupa más que los niños estén en la calle que estén en la casa que se estén cuidando y los van a tirar al contagio los van a lanzar como se hizo con el aislamiento selectivo a la población a lanzarlo a los contagios pues nosotros como organización sindical le estamos diciendo a los padres de familia a los maestros ante el anuncio del señor secretario de educación de que regresarán a la clase presencial 42 instituciones educativas a que hagamos desobediencia civil a que no permitamos que los niños regresen a las escuelas y colegios porque mire señor padre de familia la vida de un hijo no se recupera el contagio y la salud cuando hoy hay una hay una ocupación de más del 90% de las camas UCI estaríamos casi que anunciando una tragedia de salud una tragedia sanitaria en este municipio de Pereira entonces nuestro llamado es padres de familia estudiantes no permitan que sus hijos regresen a clases exijamos a la alcalde municipal al secretario de educación mayor presupuesto para que se garantice la tecnología la conectividad los recursos tecnológicos que se garantice hacer el internet para todo para toda la población peregrana que permita que los niños estudien en casa y mire y queremos decirle a la opinión pública como lo dice Fernando Zabater un filósofo español nosotros la educación la educación es presencial la educación no es virtual la virtualidad no puede reemplazar a los maestros y por eso hemos dicho desde FECODE a la ministra de educación y acá en la región al alcalde de Pereira al señor gobernador y al alcalde de los quebradas de que queremos los maestros regresar a la presencialidad pero que mientras no se no se garanticen las condiciones mientras no se verifiquen los recursos y no se mitigue el contrario de 2019 no vamos a regresar porque hoy hay que colocar en una balanza que es primero la vida la salud la educación pues nosotros estamos diciendo que primero es la vida porque la vida es un bien supremo de los seres humanos y estamos en la obligación de defenderlo entonces estamos llamando a la insolidencia civil estamos diciendo se debe negociar se debe concentrar y no se puede imponer desde los comités de alternancia el regreso a clases de niños y maestros esa es nuestra situación y de verdad esperamos que ustedes en los medios de comunicación nos ayuden con esta denuncia porque la educación pública es de los hijos de los trabajadores la gente más humilde y la gente pobre en principio de perera también tiene el derecho a educarse en escuelas públicas en condiciones dignas y colegios seguros muchas gracias muchas gracias 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 el nombre de los trabajos de las presidentes, los trabajadores oficiales de la Universidad de la Universidad de Madrid, quienes han sido cuatro años y los trabajadores de la Universidad de Madrid formando la cultura musical de la región. Como lo haces con sus demás compañeros, para la edad no se cuenta tampoco, en este instante, en la ciudad, el tema precario de los análogos. Desde hace más o menos 10 meses que hemos trabajado desde casa, y más del 90% de los músicos han tenido que implementar en sus hogares una alternancia con los medios digitales y toda esta familiarización que se ha dado por medio de esta pandemia mundial. Hemos trabajado desde casa y se ha hecho una gran inversión en materia de emociones, a apartamentos y casas de los músicos, donde esto ha costado cierta cantidad de dinero y lo cual no ha sido referente en ningún momento, ni de la alcaldía municipal, ni de la Secretaría de Cultura. Los músicos tuvieron que implementar el tipo de comunicación, de conectividad, pagar mientras era más caro para poder tener mejor velocidad. Tuvieron que adecuar sus espacios con micrófonos, con luces, con luminotecnia, ampliar todo el registro cibernético para poder cumplir en todos los hogares de los estudiantes, desde los 24.000 estudiantes en el área de Música que tenemos en las escuelas de formación. Estos costos, por supuesto, se incrementaron dentro de una amenaza familiar, lo cual, en este momento, no tener un aumento sanarial perjudica la vida económica y el bienestar social de cada uno de los músicos pertenece a la organización psicólica. Más importante del departamento y una de las más generales, pues la última en su especie, a nivel nacional. Recordemos que por medio de la ley 161, las orquestas que estén en servicio del Estado deben ser trabajadores oficiales. Hoy ostentamos el cargo como trabajadores oficiales que estamos aportando una convención colectiva, la cual ya ha sido dictada por la Unión Cuestra de la República, y le han dado que se ha hecho un diablo para que se aplique esta convención colectiva, la cual hasta el momento no se ha hecho. Esperamos que a buen término, con la alcaldía municipal, con los demás sindicatos y las organizaciones sindicadas que hoy nos acompañan, podamos tener un final feliz para este momento histórico que hoy a todos nos impone. No pensemos en el futuro, arreglemos el presente que es hoy y es aquí y ahora. Muchísimas gracias. Disculpenme, la pauta no me ha expresado muy bien, me lo retiro, estoy recidado de todos. Muchas gracias por la invitación a Ángel, a esta importante rueda de prensa y agradecerles que nos tengan en cuenta como sindicato a partir del día de ayer que viene a prestarles apoyo en lo que ustedes como entidades que vengan por los derechos del trabajo podamos apoyar. Para resumir y no alargar esto, el Sindicato Nacional de Músicos es una entidad que se creó hace ya seis meses, se viene trabajando en todas las regiones, formando las juntas directivas regionales con el fin de defender los derechos a que los músicos pueden acceder y que están completamente desvirtuados hace un tiempo. Desde ayer se cuenta con la junta directiva regional, está a cargo de este servidor, estamos para servirlos a todas las entidades sindicales, esto es de unidos poder lograr metas y el apoyo es muy importante, tanto para nosotros desde el arte como para ustedes desde el trabajo estatal. Entonces cuenten con nosotros, me gustaría en su momento hacer un acercamiento con cada una de las presidentes para trabajar muy en conjunto en todo lo que tenga que ver con defender lo que nuestros trabajadores en cada uno de los gremios puedan acceder. En el caso de la música, somos uno de los entes más afectados, sentimos persecución porque ustedes saben que vivimos de los espectáculos públicos, no hay algunas medidas de contención a la problemática que tenemos, ya tenemos músicos prácticamente aguantando hambre y estamos tratando de que esto empiece a tener un cambio total. Les agradecemos mucho a todos ustedes y espero, no muy lejano, poder reunirme con cada uno de ustedes, muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias y muchos éxitos en este nuevo programa. Mi nombre es Enrique Contado, soy de la Junta Directiva de Simucol a nivel nacional en la parte de la formación académica, agradecerles la invitación, porque como decía William, es un gremio muy afectado, pero resulta de que me he encontrado esta semana con una persecución hacia los artistas, porque como estamos en el momento de pandemia, ¿qué hemos tenido que hacer artistas y músicos? Ir a las calles por unas monedas, lastimosamente estamos como pidiendo limosna. Y ya se inició la persecución. En esta semana, estábamos acá en la 18, dos muchachos músicos de conservatorio, estaban haciendo, son cubanos, y llegó la policía a quitarlos, porque era orden del alcalde, que no podían estar ahí. Entonces, no es justo, de que artistas que están en la calle, como anoche que estaban en un barrio, eran las 10 y media, y tenga que decir el músico, le agradezco a todos los vecinos, porque no llamaron a la policía, porque el alcalde nos hace quitar. Entonces, hoy estamos en la defensa, sacamos la ley del músico, que esperamos sea aprobada, para este año, y a ver si empezamos a, a luchar con los derechos de ellos. Y a ustedes solicitarles también mucha colaboración, porque estamos iniciando en este proceso, nuestra personería jurídica del Ministerio del Trabajo, la 143 del mes de septiembre, del 2020, entonces, que podamos estar con ustedes, y nos colaboren en esta lucha, a nivel regional y nacional. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias a ustedes también.